Conectando con la izquierda el jab Pero estoy mareado Así es, dilele Con el jab de izquierda Y ahí está la campana Primeros intercambios del combate De negro Rafael Guerrerito Reyes Ahí está combinando Lanzando Pero bueno, la pelea pinta para hacer De perder con el Chuko Díaz Conectando con la izquierda el jab De parte de Masayo Rafael Reyes Pero bueno, eso es la historia de siempre No lo sentí, pero estoy mareado Así es, le está pidiendo a la mandíbula Y bueno, ahí se para y se intercambian Golpe no tengo a cabo el Magnífico José Luis Y lo que se ha visto hasta el momento Y físico Para este peso pluma Tiene físico también El Magnífico Masayo Repetición Los mejores momentos De ese primer asalto Entre Masayo El Magnífico de Filipinas Invicto Enfrentando a Porque bueno El Magnífico es un boxeador Un poquito más inteligente Que se mueve No, no cae en su juego De cambiar golpes Buena también Un poquito de respeto Más adelante Don Inietes Ante el chilante Candelita ahora De parte del Magnífico Masayo Candelita José Luis Ataca con todo Consigue Al Magnífico Masayo Amar de nuevo ahora Pero también recibe Con el jab de izquierda Y ahí está la campana De donde soy Y vamos a probar mucho deporte A sacar campeones Como ustedes A sacar campeones Ahí está Loper También lo ha lanzado De buscar Y de probar la mandíbula Sobre todo Del Magnífico Fíjate que era el ataque Despiadado Pero bien cubierto Rafael Todo Se le ve Se le ve Ahora con la izquierda La combinación Contando Se aqueja de Un golpe bajo Al Magnífico No porque Bajó las manos Y dio la espalda Solo golpes Ahora ataca con todo El Magnífico También le responde Rafael Reyes Y le dice Vente a pelear Vente a pelear Rafael Reyes A pesar de la diferencia En cuanto a lo Tener la clave Yo pienso que va a ser la clave Ay que magnífica Lo agarró Lo contragolpeó Buscando ahora los ganchos Y de verde El de México Rafael Magnífico Para enfrente Buscando la pelea Ahora De nuevo con la izquierda Rafael Reyes La combinación Que buscaba El Magnífico Masayo Otra vez 1, 2, 3, 4 5 golpes De par Conectando de nuevo El hombre de Filipinas Con el No se arrancar La cabeza En el buen sentido De la palabra Ahí está Lo mandan a lanzar El Reyes Pero descuida mucho La guardia También José Luis Ahí está Descuida 16 y 4 El récord Sí, sí Ya tiene 5 años De boxeador profesional Atacando con todo El hombre Se tambalea Rafael Reyes Se ataca con todo El Magnífico Tener el pleito Pueden detener Ataca con todo La derecha Le ha entrado Cuantas veces Ha querido Ahora con la izquierda Y se va la lona Para Mar Magnífico Masayo Y sigue La pegada Y no se quiso lanzar Porque también tenía Agarró confianza Y entre más larga Se hizo la pelea Pues iba Iba ganando claramente Iba en caballito Hacienda Ese es contundente Y sólido Fuertes Y lo ponía mal Cada vez que le metió A la derecha Y cuando quiso atacar Rafael Reyes Buenas noches Buenas noches Qué buen sentido La palabra 20 añitos Para Masayo Se le augura Un futuro Prometedor A este muchacho